El primer encuentro del Papa en Panamá fue con el presidente del país, Juan Carlos Varela, y con su mujer, en el Palacio Presidencial de las Garzas. Antes de la reunión privada, Francisco se asomó al balcón para saludar a los peregrinos. El encuentro duró unos 20 minutos. Francisco desató la locura cuando salió a saludar a los peregrinos que estaban fuera esperándolo. En el Palacio Bolívar, ante el resto de autoridades del país, el presidente panameño dirigió al Papa estas palabras de bienvenida. Nuestro pueblo, en unidad, abre sus puertas y su corazón para recibir a su santidad y a los miles de peregrinos que han venido de los cinco continentes a acompañarlos. En su intervención, el Papa se dirigió a Panamá y a toda Latinoamérica. Dijo que hay que construir una cultura que frene la corrupción, que sea transparente y que permita soñar a los jóvenes con futuro digno. Otro mundo es posible, lo sabemos, y los jóvenes nos invitan a involucrarnos en su construcción para que los sueños no queden en algo efímero o etéreo. El derecho al futuro también es un derecho humano. El Papa pidió a todos los agentes de la sociedad y no solo a los políticos que se involucren en la construcción de un país honesto, justo y próspero. Al terminar, Francisco se paró a saludar, hablar y a tomarse selfies con los presentes antes de salir del Palacio.